¡A todo el mundo que ya se vaya preparando! ¡Que la voy a empezar! Ok, ya, 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 ya. Bueno, que creo que es bastante obvio lo que va a suceder aquí. Eh, ¿estás bien? Te ves un poco fuera de lugar y tus ojos están de alguna manera rojos. ¿Ah? ¿Lo están? Tú no estabas llorando, ¿no es así? No, no aún. No lo creo de cualquier forma. Solo estoy realmente feliz. ¿Todo fue bien con tu mamá y papá entonces? Estaba preocupado de que podrían haber dicho algo que te molestara. No para nada. De hecho, papá, solo realmente me hizo saber que él se preocupa más de lo que alguna vez realmente me di de cuenta. Él siempre ha sido tan recluido con sus sentimientos. Él duramente los muestra y mantiene ese comportamiento firme. Él dejó eso por una vez. Me hizo realmente feliz. Spencer alzó la mano hacia ti y te empujó en un abrazo. Eso es tal alivio escucharlo, me alegro. Él incluso dijo a tu papá que estaba bien que yo le llamara papá también. Podría sonar tonto, pero creo que es un enorme gesto de su parte. Sé que a papá le gustará eso. Y espero que tu padre esté bien conmigo aún llamándole señor Hart. Creo que él preferiría eso de cualquier forma. Bien. Él también llevaba su uniforme militar en vez de un traje. Parte de la razón que él me dio fue porque él pensó que a todos mis amigos gay les gustaría un hombre en uniforme. ¿Tu padre realmente dijo eso? Estaba sorprendido también. Él no está equivocado aún así. Un hombre en uniforme es bastante ardiente. Y desde que tu padre es bastante firme pensando en él en el uniforme. Continúe esa frase y te diré sobre lo que pensé sobre ver a tu padre en su calzoncillo en el cuarto de cambiado. ¡Ja, ja! Él es tu padre también así que eso solo lo hará raro ahora. Mi padre es tu padre también entonces. Eso es diferente desde que no tengo que llamarle papá. No es diferente rarito. Tú le colocaste contra la pared y le agarraste por el trasero mientras vuestros pechos estaban presionados juntos. Pero bueno, ¿y esta firmeza de dominancia? Lo juro, cuando lleguemos a casa más tarde voy a colocarte un collar, empujar tu rostro en la almohada y hacer que me llames a mi papá. No te atrevas a hacer que me ponga duro antes de que se supone que nos casemos. No voy a caminar por el altar con una erección. Entonces compórtate y lo consideraré. ¡Madre mía! ¡Pero qué vida más salvaje tienen estos dos! Vale, vale. Ok, chicos. Ahorrad eso para la luna de miel. ¡Ay, Harold! Perdón. No lo has escuchado, ¿verdad? Darius quiere a todos para el cuarto de ceremonias. Es casi la hora de comenzar. ¿Es la hora ya? ¡Yup! Hora para que vosotros hagáis vuestros votos eternos el uno con el otro. Sí. Antes de que vosotros dos os vayáis, dejadme decir algo. Ha sido un verdadero placer observaros a los dos crecer en estos dos últimos años. Como mis estudiantes, como mi equipo y como mis amigos, estoy realmente orgulloso de ambos y no podría estar más feliz por vosotros. Ambos sois jóvenes increíbles y sé que tenéis brillantes futuros por adelante de vosotros. ¡Ah, coach! Gracias, Harold. Eso significa mucho para mí. Yo también. Vosotros dos podéis siempre contar conmigo si me necesitáis para algo. Haré cualquier cosa que quiera por ambos. No quiero nada excepto lo mejor para vosotros. Gracias. Tú y Spencer fuisteis empujados para que Harold pudiera abrazaros al mismo tiempo con su cabeza entre vosotros. Espero que vuestras vidas juntos estén llenas de amor, felicidad y éxito que ambos merecéis. ¡Ey! ¡Ven aquí! ¿Vosotros dos estáis listos? ¿Tan preparado como pueda estar? Estoy listo. Venid entonces. Tú compartiste una mirada con Spencer, anclando tus brazos juntos y caminando para unirse a todos los demás. ¡Ok, chicos! Tenéis casi diez minutos para decidir si estáis haciendo esto o no. Vamos a hacer esto, Darius. ¡Yup! Es hora de hacer esto suceder. Chicos, preparen las palomitas. ¿Estáis absolutamente seguros? Sí. ¡Sí! ¡Bien! Así que vamos a cambiar las cosas un poquito aquí. ¿Ah? ¿Tú vas a cambiar las cosas ahora? ¡Yup! Sigo... Voy a seguir caminando hacia el altar primero con Maria. Entonces Harold y Richard, seguidos por Chester y Dosser. Vosotros dos se supone que seáis los últimos juntos, pero no es el caso más. Él abrió la puerta de ceremonias lo suficiente para dejar a dos personas pasar a través de ella. Es solo la tradición de tener al padre enviando a la novia hacia el altar. Así que pensaba que sería más divertido tener a vuestros padres haciendo lo mismo. ¡Oh! No, no. Es un toque genial. ¿Tú quieres que nuestros padres nos lleven al altar? ¡Ya! Eso es lo que vamos a hacer. ¿Tú estás bien con esto, papá? Pues... Por supuesto que lo estoy. Estoy seguro de que él está bien advertido de que estarías bien con ello, Dean. Creo que ese papá era para mí. ¡Oh, cierto! Sí, estoy bien con ello. Nunca tendré la oportunidad de llevar a una hija al altar, pero me haría sentir un padre orgulloso tenerte caminando con mi hijo. ¿No te importa que tu viejo esté caminando contigo, verdad, Spencer? Estaría feliz de tenerte haciendo eso, papá. Usaremos una correa para... Usarás una correa para llevarle. Necesito una para Lucía también. ¡Papá! Les dejaremos jugar con los collares y correas en la luna de miel. Papá, por favor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldita sea! ¡Vosotras dos seáis brutales! Quizá deberíamos hacer que los dos os llevaran al altar juntos en su lugar. Ed es un hombre guapo, así que no estaría en contra de ello. Si alguien aparte de Lucía va con él al altar, sería yo. Edgar eleva su ceja y sonrió hacia ti. Es el uniforme, ¿no es así? ¡Absolutamente! El uniforme es un buen toque. ¡Ok, ok! Spencer puede caminar con Dean y yo caminaré con mi padre. Soy tu padre también aún así. Papá, tú vas a ir conmigo. Oh, si quieres Spencer. No. Solo tengamos a todos alineados y en posición. Si todos necesitáis tomar vuestros puestos, la música de presentación estará empezando en unos cuantos minutos. ¡Uuuh! ¡Llegó otro humor a la moda, por fin! Todos estaban sonriendo de oreja a oreja, excepto por ti y Spencer. Pero el humor de todos alrededor de ti dejó una sonrisa en los rostros de ti y de Spencer. Es vuestra hora, chicos. Una cosa más antes de que vosotros dos os hagáis esposos oficialmente. Oh, Darius os empujó a los dos juntos como Haro lo había hecho y os abrazó. Os amo a ambos. Te amamos también, Darius. Él los retortió juntos, entonces os dio a cada uno un beso directo en los labios. Obtuve el último beso de vosotros... Obtened el último beso de vosotros dos, que alguna vez daré antes de estar casados. Llamadlo un regalo de vosotros a mi parte, por yo planeando todo esto. Vale, tú puedes tener eso tanto como Lucía esté bien con ello. Supongo que eso es suficientemente justo. Correcto que lo es. Esa por vuestros papás, los biológicos. Él dijo eso lo suficientemente en voz alta, hacia donde Dean y Edgar podían ambos escucharlo. Entonces fueron en pie con una maria riendo. Tú miraste hacia Spencer y una suave expresión se desprendió en su rostro. Sus ojos estaban llenos con nada excepto amor por ti y tú sentiste tu corazón llenando, inflándose en tu pecho. Es hora. Cuando él habló, era vagamente audible y todo lo que hiciste puedas sentir. Hora para que intercambiemos brazos. Ven con papá, Spence. Tú vas conmigo, Lucía. ¿Preparado? Preparado. Spence y Dean permanecieron delante de ti y Edgar. Y ambas colas de los perros estaban preparados para lanzarse en órbita con lo rápido que se balanceaban. Tenían sus brazos anclados juntos y se inclinaron el uno contra el otro mientras esperaban. Tú, por otra parte, solo permaneciste de lado a lado con tu padre y esperaste. Las puertas se abrieron y la música se derramó, señalando que era hora de ir. Darius y Maria entraron primero. Richard y Haro le anclaron sus brazos juntos y caminaron cortamente después. Doce y Chester balancearon la mano hacia ti y Spencer, entonces se dirigieron dentro del cuarto. Dean le dio a la cabeza de Spencer una rápida rascada, entonces él guió a su hijo, tu futuro esposo, al cuarto. Tus nervios estaban de regreso, Star, al máximo y tu corazón palpitó alocadamente. En unos cuantos momentos tú estarías caminando hacia el altar. Spencer es un buen hombre y estaré feliz de llamarle mi suegro. Bueno, bueno, no, no, me sale ahora. Tu padre miró hacia ti y sonrió. Estoy orgulloso de ti, hijo. Gracias, papá. Vamos a llevarte al altar para que puedas casarte con ese hombre. Así es como tienen que ser la relación con los padres, weones. Él extendió su brazo libre para ti, así que lo tomaste y caminaste al siguiente cuarto. Ay, Dios, this is beautiful. No importa cuántas veces lo mire, es solamente hermoso. El cuarto estaba lleno con orejas levantadas y colas balanceándose, a la vez que la mayoría de los invitados eran de la familia de Spencer. Vale, no tenemos mucha familia, después de todo. Tú sentiste todos los ojos sobre ti, pero una mirada destacó sobre el resto a la vez que lentamente te moviste hacia adelante. Spencer ya estaba en el altar y él estaba mirándote. ¡Ay! Él parecía como el hombre más feliz en el mundo y el absoluto amor y calidez en su rostro ayudó a ajustar tus nervios. Tú llegaste al altar con tu padre y él te dio una palmada sobre la espalda a la vez que él te dejó ahí con Spencer. Spencer tomó tu mano en la suya y os mirasteis a los ojos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Los invitados se sentaron y entonces, mucho para la sorpresa vuestra y de Spencer, bueno, tuya y de Spencer, Darius se movió cerca de vosotros y colocó un accesorio extra. Con Darius a la cabeza del altar, DJ se movió de una silla a la parte frontal del cuarto y llenó el espacio vacío cerca de Spencer. No sé si recordáis que DJ es uno de los hermanos de Spencer. A ver, ¿qué estás haciendo? Ah, olvidé mencionarlo. Estaré oficiando vuestro matrimonio también. ¡Ay! ¡Te adoro, Darius! Debe de haberse pasado por tu mente. Debió de haberlo hecho. ¿Qué tal si tenemos este matrimonio manejado? Sí. ¡Yup! Vale. Tú retorciste las manos de Spencer y sus pulgares acariciaron continuamente sobre tus manos. ¡Oh, Dios! 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 Sí, ahí está. Ahí está, de hecho, DJ ahí mismo. ¡Oh, Dios! ¡Esta... ¡Oh, Dios! ¡Miren a Maria! ¡Just look at Maria! ¡Oh, Dios! ¡Miren, Darius! Voy a decir todo. Darius es la perra. ¡Perfecta elección, honestamente! ¡Perfecta para ser el que los case! ¡Change my mind! ¡Bienvenidos a todos! Gracias por reuniros aquí hoy, a la vez que celebramos lo que probablemente será el día más importante de las vidas de estos dos. Marca el comienzo del resto de sus vidas juntos como un capítulo termina y otro comienza. Hoy, Spencer y Lucía crean el vínculo más sagrado que dos personas pueden hacer el uno con el otro. Es un vínculo forzado del puro amor que comparte el uno por el otro. Un vínculo tan fuerte que ni siquiera del infinito tiempo pasando lo agotará. Este matrimonio será un símbolo de ese amor inquebrantable, sin ataduras, impuñable que tienen. Todos vosotros reunidos aquí por siempre conllevaréis el momento de sus vidas, cada uno siendo un hilo importante hacia la historia que cuenta. Un viaje que por siempre estará en ellos, para traerles calidez y confort, a la vez que continúan conllevando nuevos hilos en ello. Así que de nuevo, gracias a todos por estar aquí para presenciar la unión de estas dos brillantes almas, a la vez que para santificar el amor que comparten juntos. ¡Hostia, Darius le sabe muy bien a esto, eh! Conllevadlo en la mente a la vez que están aquí para unir sus vidas juntos. Siguen siendo sus propias personas. El matrimonio no es la absorción completa y total el uno del otro. Es sobre compartir, mirar en la misma dirección juntos. El matrimonio ayuda a hacer las cargas más ligeras, tal como las divides. Vuestras alegrías son más intensas porque las compartís. La carretera es más pasable a la vez que camináis juntos. Es sobre tomar todo lo que viene hacia vosotros como una pareja. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Tomará dedicación, fe y acomendamiento para aprender y crecer juntos a través de este matrimonio. Pero tan pronto como permanezcáis ciertos el uno con el otro, y sé que lo haréis, encontraréis el amor eterno y la felicidad. Ahora, nuestros novios han preparado sus propios votos para compartir el uno con el otro. Lucía, por favor, si puedes. Darius, tú sí que le sabes. ¡Mamma mía! Y yo tuve la boda con Miguel y no tuve a Darius oficiándola. ¡Madre mía! Tu corazón dejó saltar un latido cuando él dijo tu nombre. Y tú rápidamente indagaste en tu bolsillo por el papel doblado que tenía tus votos escrito en ello. Spencer, yo te he conocido por la mayor parte de mi vida. ¡That's correct! Bueno, si tú fueras a regresar y decirme cuando era más joven que estaría casándome con mi mejor amigo, no creo que lo creería. Siempre te he admirado y querido por lo absolutamente increíble que eres. Tú pones tu todo en todo lo que haces, y haces lo mejor de ello sin importar lo que. Ahora es mi turno. Te prometo, Spencer, que por el resto de nuestras vidas juntos siempre seré mi mejor ser. Haré todo lo que pueda para ser un esposo del que puedas estar orgulloso, un esposo con el que puedas contar, un esposo que hará cualquier cosa por ti. Sin importar lo que la vida lance en nuestra dirección, sé que seremos capaces de pasar a través de ello juntos, y espero pasar mi vida contigo. Por siempre estaré agradecido de tenerte a mi lado. Spencer, mi mejor amigo, mi amante atesorado yo, Lucía Hart, lo juro, nunca pararé de amarte, y es, y que siempre seré tuyo por siempre. ¡Ay, qué lindo! Tú tragaste saliva y miraste para ver los ojos de Spencer que tenían un brillo aguoso en ellos, y él pestañeó rápidamente unas cuantas veces antes de que Darius le pasara un pedazo de papel. Spencer, tus votos. Lucía, ¿me creerías si te dijera que estoy escribiendo estos votos? ¿Fue una de las cosas más duras que alguna vez he tenido que hacer en mi vida? Tal como el día de nuestra boda llega, ya aún no he terminado de escribirlos. De hecho, no los terminé hasta hace solo un rato, mientras me sentaba en el cuarto de cambiado, luchando por encontrar las palabras que necesitaba. Tomó a un cierto león que conocemos para moverme hacia adelante, una vez más, para finalmente encontrar lo que necesitaba. Darius estaba sonriendo y él apartó sus ojos cuando tú miraste hacia él. Darius, ¿verdad? ¡Eres un amo! Spencer arrugó el papel que él estaba manteniendo y lo colocó en su bolsillo. Él tomó tus manos en las suyas y miró hacia ti con una amplia sonrisa. Para ser honesto, nunca terminé de escribirlos. Pensaba que quizá ser puesto en el lugar me ayudaría a averiguar lo que quería decir, para que tú tendrás que escuchar cualquier cosa que venga directamente de mi corazón. Así que aquí estoy, sin nada excepto amor por ti. Él se pausó y tomó un profundo aliento tembloroso, así que tú agarraste sus manos y sonreíste. La gente siempre cree que soy algún tipo perfecto, pero tú sabes mejor que nadie que no lo soy. ¡Nadie es perfecto! Tú has visto mis fallas, tú has visto las roturas y ranuras en mí. A pesar de todo, a pesar de lo feo y lo profundo que algunas de esas fallas podrían ser, tú sigues aquí conmigo hoy. ¡Eso se trata! ¡Un puto matrimonio y una puta pareja, chicos! Tú me apoyas y me levantas para ser lo mejor que puedo. Tú permaneces a mi lado a través de todas las cosas alocadas que hago. Tú nunca comprenderás lo extraordinariamente agradecido que estoy por tenerte en mi vida y que podré pasar el resto de ella contigo. Te he amado por tanto ya y tengo toda una vida para revivir ese amor día tras día tras día. Estoy seguro de que te dije esto una vez antes, pero lo diré de nuevo para asegurarme de que comprendes que sigo sintiendo lo mismo. Lucía, mi mejor amigo y mi amante querido, juro que mi amor por ti durará más y arderá más brillante que cada estrella en la galaxia. ¡No vean esto! ¡Esto es muy tierno! Tienes que revivirlo otra vez, me estoy muriendo. Sus ojos eran cristalinos de nuevo y una lágrima giró por su ojo. Mi amor por ti durará por una eternidad. Y sin importar lo que suceda, en esta vida o en la otra, siempre te amaré. ¡Ay, por Dios! Weiss, weiss, weiss. Ojalá encontréis a alguien que os diga algo como esto, weones. Tú eres mi todo, Lucía. Estoy tan feliz de que soy el que elegiste pasar tu vida. Todas las pelotas de tenis en el mundo no podrían hacer más feliz a nadie de lo que estoy ahora mismo. Te amo, Lucía, con cada fibra de mi ser. Te amo. Mi promesa hacia ti es que siempre estaré ahí para ti. Siempre haré cualquier cosa que pueda para asegurarme de que seas feliz. Que estemos felices, juntos. Sé que mientras te tenga a mi lado, todo siempre estará bien. No puedo, weiss. No me van a hacer llorar. ¡You what! Tú no pudiste evitarlo excepto alzar la mano para secar las lágrimas de su pelaje. Y él mantuvo tu mano contra su rostro, acariciándolo. Tú hiciste tu mejor posible de solo pestañear tus lágrimas, pero tenías que acariciar tus manos en frente de tus ojos de cualquier manera. ¡Oh, Spencer! Incluso Darius parecía que estaba motivado por las emociones, pero él sonrió ampliamente y puso una mano en la tuya y en el hombro de Spencer. ¡Buen trabajo, chicos! Con los votos nombrados, es hora de finalizar su conmemoración con el intercambio de anillos para simbolizarlo. Estos anillos representarán los vínculos de amor continuo que comparten el uno por el otro y servirán como un recordatorio de eso. No es que crea que alguno de ellos necesite recordárselo después de aquellos votos, pero ¡hey! ¡Es la tradición! ¡We know! Ahora, ¿quién tiene el anillo? Porque seguro que yo no lo tengo. DJ dio un paso acerca de Spencer con una pequeña caja en la mano y él la abrió para revelar nada dentro. ¿What? Spencer miró confuso y DJ se veía igual de confuso. Darius giró sus ojos y sonrió. ¿En serio? ¿Quién tiene el anillo? Eso es cuando Dean apareció y corrió hacia adelante, pasando algo hacia DJ a la vez que vuestros amigos y familia reían. DJ retiró la caja. Entonces se lo ofreció hacia Spencer de nuevo, esta vez con un suave anillo dorado dentro. ¡Ahí estamos! Spencer coloca el anillo en el dedo de Lucía y mantén su mano. Spencer tomó tu mano en la suya y él deslizó el anillo en tu dedo. ¡Ay, gosh! Tu corazón se elevó incluso más con el anillo anidado cómodamente en tu dedo. Y tú miraste hacia arriba hacia su rostro animado. Spencer, repite después de mí. Lucía, te doy este anillo como un recordatorio. Lucía, te doy este anillo como un recordatorio. De que siempre te amaré y te honraré por tanto como vivamos. Que siempre te amaré y te honraré por tanto como vivamos. Es una señal de mi conmemoración eterna hacia ti. Es una señal de mi eterna conmemoración hacia ti. Tal para el otro anillo creo que alguien más tiene eso. Tal para el anillo creo que alguien más tiene eso. ¡Spencer, no creo que tuvieras que repetir eso! Otra risa pasó a través de los invitados y Spencer sonrió mientras Darius agitaba su cabeza. Ok, chico listo. Tú esperabas que Maria te presentara con una caja, pero tú estabas impactado cuando tu papá se aproximó al altar con una caja. Pensaba que esto tenía intención para ser de la luna de miel, pero... Él abrió la caja y dentro había un collar de cuero con puntos brillantes engrevados en ello. Las orejas de Spencer se elevaron a la vez que tú lo quitaste de la caja, dejando a tu padre para regresar a su asiento. Tendré un anillo para ti también, pero quería hacer algo un poco menos tradicional. Bueno, ponle el collar a este hombre entonces. Tuviste un paso hacia Spencer y pusiste el collar alrededor de su cuello. ¡I can't believe this! Lo que estábamos hablando a veces en la ruta de Spencer. ¡No puede ser, wey! Tiene la constelación de Sirius engrabado en ello. La estrella del perro. Porque tú eres mi perro estrella. ¡Oh, my God! La vergüenza de Spencer se derritió a felicidad a la vez que colocaste el collar. Cuando el collar estaba atado, eso es cuando María ofreció otra caja pequeña hacia ti que contenía un anillo. Si es que tenías que ser tu bella. Tomaste el anillo y la mano de Spencer. Y tú deslizaste el anillo sobre su dedo para un encaje perfecto. Lucía repite tras de mí. Spencer, te doy este anillo como un recordatorio. Spencer, te doy este anillo como un recordatorio. De que siempre te amaré y honraré por tanto como vivamos. De que por siempre te amaré y te honraré por tanto como vivamos. Es una señal de mi eterna conmemoración hacia ti. Es una señal de mi eterna conmemoración hacia ti. No repitas cualquier otra cosa después de esto. Eso es todo lo que tienes que decir. Darío saltó sus manos hacia arriba en el aire. Con el intercambio de anillos completado, delante de todos en este cuarto y por la autoridad dada hacia mí, os declaro esposo y esposo. Los besos se animó y ninguno de vosotros pudo suprimir las sonrisas que tomaron vuestros rostros a la vez que él agarró tus mejillas y te empujó en vuestro primer beso como esposos. ¡Ay, no puedo! ¿Para qué me invitan a estas bonas demonias? Aplausos y aullidos se llenaban el cuarto y tú rompiste el beso para ver lágrimas en los ojos de Spencer una vez más. Su cola se movía como loca la vez que tú empujaste tu frente hacia la suya y el mundo alrededor de vosotros se ahogó por un momento. Te amo, te amo, te amo. Te amo también, Spencer, mi mejor chico. Él te besó de nuevo. Entonces Darius puso sus manos sobre tus hombros. Hagamos esto legal, necesitáis firmar algunos papeles y estaréis legalmente casados. Ya. Darius elevó sus manos para llamar a todos para que se callaran y una vez que lo hicieron, él hizo un anunciamiento. Si me daréis un momento, solo tenemos que arreglar unas cuantas cosas realmente rápido. DJ y Maria fueron empujados a un lado como testigos con vosotros y Spencer a la vez que Darius pasó a través de los papeles legales con todos vosotros para firmar. Con ellos firmados, Darius os forzó a ti y a Spencer juntos y os hizo mirar a vuestros invitados. Por favor, permaneced con nosotros y uniros a mí en el honor de presentaros por primera vez. Spencer y Lucía como esposo y esposo. Una vez más, aplausos ilusionaron del cuarto y Spencer dio a vuestra mano un fuerte retortijón a la vez que mirasteis alrededor. ¡Y al ramo! ¡Y al ramo! Estarán dirigiéndose afuera para fotos y mientras tanto, todos sois bien recibidos hacia el salón del matrimonio para bocadillos y bebidas. Cualquiera que le gustaría tomar fotos, por favor, únase a nosotros afuera. Tenemos varios fotógrafos alineados, así que todos pueden meterse en ello. Estaremos teniendo la recepción tan pronto como las fotos hayan terminado. Así que por favor, únanse a nosotros hasta entonces. Y una vez más, nos gustaría agradeceros a todos por unirse a nosotros aquí en este maravilloso día. ¡Oh my god! La música empezó sanando a Darius. Nosotros... Eh... Os coloco a los dos en adelante. Tú anclaste tu brazo junto a Spencer y caminaste de regreso a la isla juntos esta vez. Tú no paraste de caminar hasta que estabais afuera juntos. Y por un momento, solo os pausasteis al lado del uno o del otro, mirando enfrente del lugar ante vosotros. Así que... De hecho, estamos casados ahora, ¿eh? Sí. De alguna manera duro de creer, ¿no es así? Ajá. ¡Enhorabuena a los dos! Richard vino desde detrás vuestra y envolvió un brazo alrededor de vuestro cuello para abrazaros. ¡Oficialmente estáis casados ahora! ¿Cómo se siente? ¡Me falta el ramo! ¿Se siente bien? Como todo es... Como que todo es como tenía intención de ser. ¡Es bueno escucharlo! Ten cuidado, Richard. Siguen teniendo que tener sus fotos. ¡Sí, sí! No voy a fastidiarlos. Espero que vosotros dos estéis felices sobre cómo fue la ceremonia. Hicimos algunos cambios de último minuto, pero estoy más allá de feliz de cómo resultó. Fue perfecto, Maria. Muchas gracias por ayudar con todo. Fue mejor de lo que podría alguna vez haber imaginado. Vosotros, chicos, realmente lo hicisteis perfecto. No creo que podría estar más feliz. ¡Maravilloso! Sigue habiendo más por venir, pero la ceremonia era la parte más importante para que nosotros la tuviéramos bien. Por ahora, tomad fotos. Los fotógrafos están ajustados alrededor de la parte trasera, así que vosotros dos deberíais continuar y tener vuestras nuevas fotos primero. Después de que las vuestras estén hechas, tenemos una lista de parejas de familias para con las que tomar fotos. ¡Oh, vaya! Acabemos con esto. Richard, ¿crees que podrías conseguirnos una bebida y un bocadillo? ¡Por supuesto que puedo, amigo! ¡Iré a conseguir algo ahora! ¡Ayudaré! ¿Vamos? Tú ofreciste tu brazo hacia Spencer y él lo tomó para que pudieras caminar hacia atrás juntos. Fuisteis saludados por un rostro familiar tan pronto como estabais en la parte trasera. ¡Ostria! ¿Pero y tú? ¡Bandit! Tú llegaste aquí rápido. Por supuesto que lo hice, tenía que asegurarme de que estaba preparado para empezar tomando fotos. ¿Tú vas a tomar nuestras fotos? ¿Sabes? Él completamente se pasó por mi mente que tú eres un fotógrafo también. ¿Lo es? Lo es. Él usualmente es el que toma las fotos promocionales para Dynamite Springs. Bailar es hace buen dinero, pero es solo una cosa por la noche. Puedo llenar el resto de ese tiempo tomando fotos. ¡Eso es genial! No tenía ni idea. Ya saben qué fotos pedirle al Bandit. Tienes que preguntar algo. Tengo que preguntar algo aún así. ¿Qué? ¿Ese traje es lo que creo que es? Estoy bastante seguro de que lo reconozco. Nada, alguna vez se te escapa, Thaunder. ¿Hay algo especial sobre su traje? Es uno de sus trajes de escenario. Es un traje desechable. Tú nunca sabes lo rudo que la recepción podría ponerse. Estoy seguro de que la recepción no se pondrá tan ruda. Estoy preparado solo por si acaso. Además, tú sabes cómo Darius puede ser. Así que ser capaz de quitar estas cosas en un momento notado viene siendo de utilidad. Justo. ¿Qué tal si comenzamos teniendo vuestras fotos manejadas? Haremos las cosas estándares primero y entonces unas cuantas creativas que tengo en mente. Tú eres el profesional, así que guía el camino. Adelante, adelante. Bandit agarró su cámara desde una mesa cercana que él tenía ajustada y él mencionó a ambos para que le siguierais. Él ajustó como tú y Spencer estabais permaneciendo juntos, dándoos órdenes aquí y allá para cambiar vuestras poses. Mientras él sacó foto tras foto, la familia se reunió alrededor para esperar por su turno o tomar fotos tomadas con el otro fotógrafo. En casi 20 minutos pasados, solo tus fotos y la de Spencer, gracias a la interjección de vuestras madres, y era momento para que la familia y amigos entraran en siguiente lugar. Así que vosotros chicos estáis tan guapos juntos. O más bien, vosotros hombres estáis tan guapos juntos. Nuestros pequeños no son nada más, son hombres ahora. Mamá, hemos sido hombres por un tiempo. No, tú seguías siendo mi pequeño hasta hoy. En mi corazón, vosotros seguiréis siendo mis pequeños, pero reconoceré por ahora que os habéis convertido en hombres. Estoy bien con eso, sé que siempre seré tu cachorro. Tú nunca me harás cambiar de idea de otra forma. Para una madre siempre vas a ser su ranacuajo. No lo intentaría. Ahora tenéis fotos que tomar con vuestros hermanos. Necesitamos todas las fotos con ellos antes de que no puedan contenerse más. Escuché de ellos que tienen nuevas pelotas de tenis y permanecen limpios. Parecían bastante emocionados por eso. Escuché la misma cosa de tu padre. Te tuve que incitarlos para que permanecieran limpios de alguna forma. ¿Tú lo usaste para Dean también? Él se sintió dejado fuera, así que me aseguré de que él fuera incluido también. Ya veo, tu padre es un hombre precioso. ¿Tú encontraste tan buen hombre? Realmente lo hice. Dean estaba cerca con DJ y los trillizos y Dean estaba aguantando a uno de los chicos riéndose boca abajo por sus rodillas. Aún así, él es tan manoso como los niños lo son a veces. Dean, si tú le dejas caer, tú no tendrás tus pelotas de tenis. Tú encontraste uno bueno también, hijo mío. Spencer, tú eres tal hombre maravilloso y estoy tan feliz de saber que tú eres el que él eligió. Por supuesto, eso quiere decir que perdí una apuesta con su padre. ¿Ah? ¿Tú perdiste una apuesta con papá? ¡Uy! ¡Oh, no! De alguna manera, él siempre supo que terminarías con Spencer. No vi lo que él decía. Y juré que terminarías con alguien como Tabata. ¿Tabata? ¿No era esa la chica que tenía un enamoramiento sobre ti en el instituto? ¿Aquella que olía como encería? ¡Oh, sí! ¿Tú pensabas que terminaría con ella? No necesariamente ella, pero una chica como ella. Ella parecía como una dulce chica. ¡Ah! No puedo creer que tu padre tuvo mejor vista que yo. Bueno, estoy feliz por ello. Spencer, tú eres verdaderamente maravilloso. Y me pone feliz ver lo feliz que Lucía está contigo. Me alegra escucharlo. Edgar podría no admitirlo, pero él está verdaderamente feliz de tenerte como parte de tu familia también. Él siempre estuvo vinculado a ti. Sabemos que nuestra Lucía será bien cuidada. Sé que Lucía estaba preocupada por cómo Edgar reaccionaría. Así que estoy realmente feliz de escuchar eso también. Él está feliz, así que no necesitas preocuparte. Mi pierna está tintileando. ¿Alguien está hablando sobre mí por aquí? Les dije sobre cómo tenías razón sobre Lucía terminando con Spencer y no alguna chica. Oh, sí. Lo he sabido por un tiempo que vosotros dos terminaríais juntos. Siempre había algo que compartíais que podía ver tan claro como el día. Fue era en la manera en la que os mirabais. Me recordaba la manera en la que tu madre me miraba. Sabía que había algo entre vosotros, incluso si no lo teníais en aquel momento. Un gran presentimiento, ¿eh? Diría que era más que un presentimiento. Él estaba en lo correcto. Spencer, Lucía, vuestro turno con los críos. Vosotros dos tenéis más fotos que hacer, así que poneos a ello. Estaremos después de los caldones. Vos estarás tomando fotos con todos nosotros también, así que permaneced cerca. Fue una tarea para tener hecha, pero tú y Spencer tuvisteis las fotos con ellos como un grupo y con cada uno individualmente. Incluso tuvisteis unas cuantas tontas con vosotros o balanceándolos o manteniéndolos. Lo cual les guió a rogar por no dejarlos caer para que no se pondrían sucios. La completa familia era en siguiente lugar y se fue recordado de cuando estaban todos juntos para la foto de DJ. Solo que esta vez tú y Spencer estabais en el medio. Tu mamá y papá fueron traídos en siguiente lugar, así que tuvisteis dos parejas de padres, los trillizos y DJ y Valerie, todos juntos con vosotros. ¡Ah, lindo! Era un marco entero de familia que os dejó con un corazón lleno cuando habíais terminado con ellos y vuestros padres. Ok, ese es el montón de fotos manejado. Tengo una petición especial de tu madre, Spence. Entonces está la de Darius y el resto del grupo del matrimonio. Creo que terminaremos las cosas con vosotros dos y estaréis libre de fotos. ¿Qué es lo que mi madre pidió? Ella estará de regreso en un momento, así que tú lo verás. ¡Spence! ¡Nuestras fotos están hechas y estamos todos limpios! ¡Ja! ¡Mira cómo no tardaron! ¡Ninguno de nosotros se ensució! ¡Podemos tener las pelotas ya! Papá dijo que teníamos que preguntarte a ti y no a él. Mmm, dejadme mirar... miraros. Necesito asegurarme de que estabais realmente limpios. ¡Tuvimos nuestras fotos hechas! ¡Estábamos limpios! ¡Sí! ¡No habríamos tenido nuestras fotos tomadas si no estuviéramos limpios! ¡No es cierto! Habría querido fotos con todos vosotros incluso si estuvierais todos sucios. Spence se arrodilló con todos los chicos y los miró a la vez. Parece como que hicisteis un gran trabajo permaneciendo limpios aún así. Supongo que eso quiere decir que merecéis una recompensa. Los triguizos aullaron y Spence estiró sus brazos. ¡Vuestra recompensa es un abrazo de vuestro hermano mayor! Los ánimos se detuvieron y todos miraron hacia Spencer confusos. Kleppard fue el primero en lanzarse a los brazos de Spencer. Y los otros dos siguieron justo detrás de él en un movimiento de colas. ¡Sigo queriendo mi pelota! ¡Yo también! ¡Somos tres! ¡Las conseguiréis! Hizo decirle a papá que dije que él puede traerme las latas. Spencer mantuvo sus brazos alrededor de ellos y una lucha se llevó a cabo para liberarlos antes de que corrieran para encontrar a Dean. Huyeron y la madre de Spencer regresó con un invitado especial. ¡Oh! ¡Ay, esa señora! ¡Recuerdan la que conocimos en la boda justamente del hermano! ¡Ay! Ok, estoy de regreso con alguien que quiere una foto con su nieto y su nuevo esposo. Por supuesto, la petición extra es con Granny. ¡Os daré un momento, chicos! Spencer se movió delante de la silla de ruedas que llevaba su abuela. Y él se bajó para que pudiera agarrar sus mejillas y empujar su frente para un beso. ¿Disfrutaste de la ceremonia, abuelita? Una suave sonrisa se estiró sobre su rostro y ella sintió. Entonces ella mencionó para que tú vinieras. Tú te arrodillaste al lado de Spencer y recibiste un beso similar de ella. Es bueno verte de nuevo, abuelita. Espero que te haya ido bien. Ella sintió poniendo una mano en tu mejilla, entonces una en la de Spencer. Y ella empujó vuestras cabezas juntas gentilmente. Ella puso su mano sobre su pecho después. Entonces tuvo que secar una lágrima de su ojo. Estoy tan feliz por mi pequeño cachorro. Sois una pareja encantadora. Cuando ella habló, era vagamente un susurro. Gracias, abuelita. Me alegro de que fuiste capaz de llegar aquí para verlo. Habría hecho falta una ambulancia para llevarme aquí fuera sobre una camilla para verlo. Ella dejó soltar una risa silenciosa y recorrió su mano sobre la cabeza de Spencer. Nada podría mantenerme de esto. Lo creo. Habría aparecido en tu cuarto con Lucía, solo para reiniciar todo si trataran de detenerte. Creo que pasaríamos un duro rato encajando a todos en un solo cuarto. No me detendría de intentarlo. Ok, vamos a tener vuestras fotos manejadas para que podamos hacer que regrese dentro y fuera del sol. La abuelita balanceó su mano con poco de estén, pero ella os dio a ti y a Spencer ambos otro beso y os dejó ir. ¿Tenías algo en mente? Bueno, creo que tenemos algunas grandes fotos, pero conseguiremos algunas más. Eso me hizo para unas fotos perfectamente cándidas. Mi pobre corazón pudo vagamente aguantarlo. ¿No estabas tomando fotos de nosotros ya? ¿Qué clase de fotógrafo sería si no lo estuviera? He tomado muchas fotos cándidas hoy. Y no puedo esperar a verlas todas. Estoy esperando por ver todo lo que he capturado también. Añadamos esa hora. Yup, seguimos teniendo más fotos para tener hechas antes de la recepción. Las fotos con la abuelita no tomaron mucho y una vez que ella y la madre de Spencer estaban satisfechas, tú y Spencer recibisteis otro beso antes de que se fueran. Fiu, otra lista. Yup. ¡Por fin! Estos tres han estado llorando todo el tiempo mientras esperaban por que terminaras tus fotos con la abuelita. Kip casi huyó hacia el fotógrafo. Él estaba tan emocionado de hacer que regresaras. Apuesto a que habría hecho alguna gran foto aún así. O un gran desastre. ¿Podemos tener las pelotas ya? Por favor, seguimos limpios. Vale, vale. ¿Tienes las latas, papá? Acabo de traer una por ahora. ¿No quieres la tuya también? ¿Y arriesgarme a tener que compartirla con mi familia? No, gracias. Esperaré hasta más tarde. Además, vosotros chicos lo compartiréis con papá, ¿verdad? Los trillizos se miraron el uno al otro a la vez que Spencer abrió la caja de pelotas. La pregunta fue ignorada a la vez que todas sus orejas, incluidas las de Dean, se elevaron y todas sus colas se menearon. Vosotros chicos compartiréis con papá también, ¿no es así? No tenéis que hacerlo, pero no sería muy amable de vuestra parte si lo hicierais. Él manejó a cada chico una pelota a la vez que él dijo eso y sus ojos se iluminaron. Podrías ver que Dean quería una también, pero él permaneció compuesto. ¡Este hombre! Willy mantuvo su pelota alto hacia su nariz y la olió con una cola balanceándose. Entonces él se dio la vuelta hacia Dean y la ofreció hacia él. ¡Aquí, papá, puedes oler la mía! ¡Las nuevas huelen mejor! La cola de Dean se balanceó tan rápido como la de Willy a la vez que él tomó la pelota y le dio una holisqueada. ¡Seguro que lo hacen! Sammy y Kip se miraron el uno al otro, entonces se empujaron sus pelotas de tenis en las manos de Dean. Y Dean se veía incluso más feliz que antes. ¡Papá, vayamos a jugar! ¡Tú puedes tirárnoslas! ¡Puedes perseguirlas también si quieres y las tiraremos! ¡Vale, vayamos a jugar entonces! ¡Aseguraos de agradecer a vuestro hermano primero! Spencer estaba arrepleto y todos le abrazaron. ¡Gracias, Spencer! ¡Gracias! ¡Gracias por las pelotas! De nada, ahora divertíos, no tenemos mucho hasta el almuerzo. ¡Vamos, papá! Os veré en el almuerzo, chicos. Supongo que no tengo que preocuparme por ellos compartiendo con papá al menos. ¿No parece de esa forma? ¿Qué acabo de perderme? Spencer les dio a todos pelotas de tenis. Vosotros perros y vuestro amor por las pelotas. Aún así, supongo que Spencer tiene un tipo de amor por las pelotas diferente, ¿eh? ¡Tú lo sabes! No me hagas romper aquellos papeles que acabamos de firmar. ¡Tú ni siquiera lo considerarías! Lo harías si actuaras como Darius, no es él con quien me casé. ¿No soy lo suficientemente bueno para ti? ¿Realmente quieres que responda a eso? Pues yo no digo nada, pero en otra línea alterna... Tú no tienes que hacerlo con esa respuesta. De cualquier manera, Detster dijo que todas las fotos que quedan son nuestras y la fiesta de la boda. Sí. Me gustaría conseguir una con el equipo completo de tenis también. ¿Podemos hacer eso? Dejadme reunir a todos y tendremos esta última tanda de fotos manejada. Estoy preparado para salir de este traje. Lo mismo aquí, pero seguimos teniendo un rato más, creo. ¿Vosotros dos sois bastante populares hoy? ¡Vino con el policía! Supongo que podría haber una razón para eso. Quizá un poco. Es una genial oportunidad que he tenido para venir y decir hola hacia vosotros. Enhorabuena por vuestro gran día. Estoy feliz por ambos. Gracias, Ger. Sí, gracias. Me alegro de que fuiste capaz de venir. No podría dejar a mi hombre venir hacia algo como esto solo. ¿Qué pasa si él atrapara el buquete sin mí alrededor? Eso no se vería bien en mí. Yo no creo que estén haciendo un lanzamiento de ramo. ¿Por qué no? No lo vamos a hacer. ¡Aaah! ¿Ves? Darius tiene algo más en mente aún así. ¿Cómo qué? Yo no puedo decirte eso. Es una sorpresa para ti. Hay una razón para eso y tú lo averiguarás más tarde. ¿Debería estar preocupado? Oh, sí. Absolutamente. Ahora realmente quiero saber. Lo mismo aquí. Todos vosotros lo averiguaréis lo suficientemente pronto. Altamente estoy en contra de ello, pero Darius cree que será muy divertido y le dará a todos unas buenas risas. Realmente estoy preocupado ahora. Deberías. Vale, tengo a todos. Venid aquí, chicos. Divertidos, chicos. Estaré esperando por ti en la sombra, Bumblebeer. Seguro papá oso. ¡Oh! ¡Papá oso! ¡Oh my god! ¡Los apagos! Bueno. ¿Y él te llamó, Bumblebeer? Él lo hizo. Él es adorable e inteligente. Parece como que las cosas van genial entre vosotros dos. Me alegra de verlo. Bueno, tendremos que asegurarnos de que nuestros trajes estén preparados para otra boda, ¿no es así? Suena de esa manera. Yo, eh, bueno, es... ¡Vamos! Fotos. ¿Preparado para una ronda final de fotos? Es como el último trecho a un partido final. Encarguémonos de ello. Todos estaban esperando por vosotros y fuiste rodeado por enhorabuenas y abrazos de tus amigos. Fue una tarea simple tener las fotos con el grupo de la boda y entonces el equipo de tenis. Pero Darius tenía algo más en mente para las fotos con él mismo. Vale, vayamos a alguna parte un poco más privada para mis fotos. ¿Qué? ¿Por qué necesitamos ir a alguna parte más privada? Tengo algunas fotos divertidas en mente y podríais no querer que vuestra familia las viera. Venga, tenéis al menos que dejarme indulgirme un poco con estas. No es nada demasiado malo. Dejad... Dejadme tener esto. Tengo algunas cosas en mente que creo que estaréis felices de ellas. Vale, hagámoslo rápido aún así para que nadie venga buscándonos. Richard, Dosser y Chester nos tienen cubiertos. Deberíamos ser capaces de hacer esto rápido. Entonces vosotros chicos podéis ir para prepararos para el almuerzo. ¿Lo saben? Richard lo sabe. Acabo de decirles de permanecer alrededor y dejar a la gente saber que estaríamos de regreso si alguien viniera buscándonos. Oh, chico... Lucía... Le debemos grande, así que... Vayamos. Eso es cierto. Bandit guió el camino hacia los árboles, hacia un camino y lejos de ojos observadores. Terminasteis en un área sepulcrada que nadie estaba alrededor. Así que, ¿qué vamos a hacer? Unas cuantas fotos de gusto sexy de vosotros dos. Considerando que todos os hemos visto con vuestros pantalones fuera, pensaba que nos importaría algo como eso. Supongo. Nadie más será mejor que vea algo de esto aún así. Tienes mi palabra en eso. Tengo una tarjeta de memoria especial solo para esto. ¿Qué es lo que tenéis en mente, chicos? Deshagamos tu corbata. Deshacer el cinturón. Desabotonar los pantalones. Spencer solo permaneció ahí y dejó a Darius manejar sus ropas. Ahora posad contra el árbol. Posad de una manera que sabéis que es ardiente. Spencer elevó sus manos, sus brazos hacia arriba y se inclinó contra el árbol como que era una polea del club. ¡Oh, vea! El disparador de la cámara se disparaba constantemente a través de esto. ¡Eso es perfecto! Ven aquí y permanece con él, Lucía. Darius te guió hacia Spencer y ayudó a posicionarte contra él en una variedad de maneras provocativas. ¡Oh, Dios mío! Brazos alrededor de él, manos sobre él e incluso tus manos ligeramente bajo sus pantalones. Entonces Spencer fue empujado en poses similares contra ti después de que vuestras ropas estaban sueltas. Después de un par de fotos contigo y Spencer, Darius se colocó entre vosotros dos. Poned vuestras manos donde quiera que os sintáis con ganas. No tengáis miedo de realmente meteros ahí tampoco, no me importa. Spencer miró detrás de Darius hacia vosotros y tú solo sonreíste y agitaste los hombros. Podríamos también divertirnos con ello. Tienes razón. Y divertiros con ello es lo que hicisteis. Las ropas de Darius terminaron desabotonadas y tú y Spencer hicisteis un completo espectáculo de ello para Bandit. A la vez que tú y Spencer dejasteis vuestras manos rondar alrededor de Darius. Spencer incluso tomó a Darius por la barbilla y fue hacia el cuello del león con su hocico como que él iba a morderle. ¡A HONDER! Tú mientras tanto te aferraste a su lado y deslizaste tus manos hacia sus pantalones y calzoncillo para acariciar su muslo. ¡Maldita sea, chicos! Creo que Lucía ha aprendido una cosa o dos de los shows de Spencer. ¿Charlie es un buen compañero con el que practicar? Necesitamos hacer una actuación juntos uno de estos días. La mano de Spencer viajó hacia el estómago de Darius y sus dedos fueron hacia los pantalones de Darius. Son lo suficientemente lejos para juguetear con el león. ¡Mamma mia! Unas cuantas fotos más fueron hechas y entonces todos tuvisteis que parar. Ok, eso es bastante por ahora. Estoy duro como una roca y sé que vosotros dos también pude sentirlo. ¡Ja! Y puedo verlo. Estaba realmente metiéndome en ello, así que... Igual, casi olvidé que tenemos que regresar y ver a la familia. Sí. Darius, ¿tienes algo de colonia que puedas soltar en mí? ¿Crees que no vine preparado? Te conozco mejor de lo que crees. Darius sacó una pequeña botella de su bolsillo y lo dio hacia Spencer. No es colonia, pero ayudará a neutralizar ciertos olores. Nadie debería darse cuenta mientras que no estén en tu entrepierna. Gracias. Él lo usó sobre él mismo, entonces él echó el spray hacia ello contigo. Él es hediondo, ¿ah? Tú podrías decir eso. Si tú estás satisfecho con tus fotos, ¿hemos terminado aquí? Quiero una pared, un par de fotos normales con vosotros, chicos. Entonces, ¿habéis terminado? Oh, sí. Quiero algo que pueda lucirse al menos. Ven aquí, entonces. Darius fue empujado entre ti y Spencer y todos posasteis juntos para unas fotos más normales. Para terminar, tú y Spencer plantasteis un beso hacia cada lado del rostro de Darius. Y todos reísteis y os abrazasteis a la vez que pusisteis vuestras ferentes juntas. Gracias, Darius, por todo lo que has hecho. Te apreciamos. Sí, sí, no tenéis que poneros todos cursi aquí, lo entiendo. ¿Ok? Vamos a hacer que regreséis ahí antes de que la gente intente buscar por vosotros. Es hora de hacer que el almuerzo comiente. Estoy hambriento ahora, así que veámoslo como aparenta el menú. Creo que lo aprobarás. He estado esperando por esto también. Empezaré dejando a los invitados e ir afuera, a una fuera a saber, para que vosotros dos podáis entrar. Estaré ahí cortamente para tener las cosas moviéndose. Gracias, Darius. Vamos, Ucía. Spencer agarró tu mano y rápidamente fuiste arrastrado hacia la capilla con él. Es pollo lo que va a haber, ¿verdad? Es pollo. Estaba a punto de salir afuera y comprobar cómo estabais. Tomo que habéis terminado con vuestras fotos. Acabamos de terminar. ¿Vuestras fotos con Darius resultaron bien? Sí, sí, lo hicieron. Tuvimos unas realmente buenas. Tendréis que mostrármelas cuando estén todas hechas. No puedo esperar a verlas también. Nos aseguraremos de que ambos podáis ver la mayoría de las fotos. Estoy seguro de que Deadster solo nos dará las mejores para mostrar a todos. ¡Ajá! El almuerzo estará listo en casi 10 minutos. Si vosotros dos queréis tomar vuestros asientos y esperar. Estamos haciendo un bar de almuerzo de Katherine, así que habrá toda clase de cosas que elegir. Miraré sobre ello para que los invitados encuentren su camino hacia las mesas apropiadas. Gracias, Maria. Richard, ven a ayudarme. Lo digo en serio también. Sé que Darius tomó. Os llevó a vosotros dos ahí para hacerlo. Podríamos tener que mostrarle a la más sentada del set. Veremos si él lo recuerda más tarde. ¡Hey, papá! Caballeros, si me seguiréis os escortaré a vuestra mesa. Muy amable de su parte. Pero aquí va a haber pollo. Él mencionó una gran mesa redonda donde el resto de padres ya estaban sentados. ¡Nuestra mesa es enorme! Tiene intención de serlo para la fiesta de bodas y vuestros padres. Entonces, supongo que podremos aprender un poco más sobre el resto de vuestros amigos gays. Todos mis amigos no son gays. Espera, ¿lo son? Harold y Richard no son gays. Son bisexuales, al menos. Creo que Maria es hetero. Ella es la única, entonces. Ah, supongo. Averiguaremos cómo se sienten sobre el uniforme. ¿Realmente crees que todos los tipos gays están interesados en eso? ¿Por qué no lo estarían? Me veo bien, ¿no es así? Señor, si no estuviera casado con su hijo y no estuviera casado usted mismo, iría tras usted en su lugar. Eso es lo mucho que aprecia un hombre en uniforme aquí. ¡Spencer, tú no acabas de decir eso! Tu padre miró sorprendido por la respuesta que él obtuvo y él solo movió la mano hacia la mesa. Tomemos asiento, ¿vale? Creo que tú sonrojaste a mi padre. Nunca le he visto eso suceder antes. Podría tener que disculparme hacia él. Me arrepentí tan pronto como lo dije. No puedo creer que acabo de decir eso hacia tu padre. ¿Qué pasa conmigo? No puedo creer que lo hiciste tampoco. Tiene que ser la influencia de Darius. Considerando la toma de fotos que acabamos de tener, lo creo. Hora de sentarse mientras tenemos un momento. La familia se saludó a la vez que os sentasteis en vuestros asientos y Dyn miró hacia Spencer. Hijo, necesitamos ir a tener una charla. Acabas de casarte y tú estás coqueteando con tu suegro. ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!